del jugador Cristian Acosta hay una reacción por las palabras de Detona una reacción de Cristian Acosta con el dedo, como se llama este dedo índices el medio con el medio para ustedes ya más o menos se pueden imaginar que es lo que hizo eso vio el árbitro y le exhibe la tarjeta porque Detona se empezó a quejar y le exhibe la tarjeta roja a Cristian Acosta luego el árbitro, luego de todo lo que se da en la cancha el árbitro va, consulta con el cuarto juez y con el asistente y ellos le confirman no sé si eso vaya a constar en el informe pero la impresión que tenemos es que le confirman que hubo también esas expresiones de el argentino Jorge Detona y va y le exhibe la tarjeta roja ese es el detalle, esa es la versión que logré ahí obtener en el campo de juego, habrá que seguir investigando para ver qué es lo que sucedió pero de ser así de ser así cuando hemos conversado con Jorge Detona pues me apareció una persona muy culta muy seria muy respetuosa y hasta me cuesta creer de las expresiones racistas de los que se quejan los jugadores del equipo del Miguel Iturralde pero una cosa es el juego Jaime la cabeza caliente muchas cosas están claro que no es la reacción y justificación de la misma pero hay que tomar varios elementos en cuenta se viene ahora con todo se resbalaba vivero sale para contener muy bien desde el fondo montaño tocando la pelota parecía lloví y ahora cae Carabalí tras el empujón de Quiñones pero dice el árbitro que hay saque lateral que corresponde nuevamente al club deportivo Miguel Iturralde en el tiempo de juego recorrido Cami vamos ya 7 minutos 7 minutos del segundo tiempo intentaba bajar la pelota lloví no pudo se defiende bien el deportivo Quito es un partido muy parejo incluso tras las expulsiones se mantiene así Álvarez que lograba tocar otra vez intentando a lloví cambiando de frente sale Miranda para contener empuja la pelota y ahora el que va tras la pelota es Braulio Braulio que llega intenta desbordar se le escapó el balón a Braulio tranquilo dice aquí está Aray Aray para Miguel Iturralde los aurinegros y la gente de la cadena del Departivo Quito ¿dónde están esos corazones? los dos corazones y también los aurinegros que publican a través de la pantalla de Gala Deporte señoras y señores aquí están los mensajes se pintan de colores Orobio trabaja por derecha el delantero que ingresó en esta segunda etapa por el centro va Jordan Alloví en el Miguel Iturralde y por la izquierda Maravilla Caicedo lanzado totalmente al ataque poquito retrasado llevado Carabalí por el centro para organizar junto con el jugador Álvarez Ronald Álvarez elemento de gran manejo de balón que tiene la pelota precisamente Álvarez el que se va proyectando sí señor toque cortito para Carabalí la devolución para Álvarez nuevamente el ratoncito que prende los motores mire como desbordando el pase buscaba más bien sorprender pero se equivocó fue directo a las manos de Mosquera Mosquera que la pone en circulación con Álvarez el que mueve la pelota va intentando conectar con quien dice yo sigo manejando el balón encontró el espacio para el Braulio jugador que ya cae que va falta dice el árbitro sí señor se queja la barba el deportivo quito hay tiro libre señoras y señores que favorece a la cadena en el segundo tiempo del partido ahora sí estamos ya con todas las delays sin ningún problema por acá ha sido realmente increíble tener que movilizarse tantas veces Jaime acá también pero interesante por el partido que estamos viendo no por los problemas sí por el fútbol magia sobre hielo que me dice decir nos vamos al CCI nos vamos al CCI Jaime todo sobre una pista de hielo espectacular y por eso son los espectaculares hermanos Fuentes Gasca los encargados de llevarle la emoción a los niños a la familia a los adultos a los abuelitos mucha gente que ha ido ha dicho un espectáculo de primera en el CCI con una producción para toda la familia martes y viernes 17, 30 19, 30 sábados 15 17, 30 19, 30 domingos y feriados 11, 30 15 horas 17 y 19 horas se viene el chucho levanta la pelota ojo acá hay un elemento de la cadena no pasa nada el árbitro hay reclamos ahí del jugador Jaime Braulio ¿no? de Pro Año Pro Año decía me tocaron por ahí pero el árbitro dice no pasó nada señor vaya nomás Pro Año regrese nuevamente a su zona y ahora también hay un jugador lesionado es ahí hoy Jaime en el cuadro de Miguel Iturralde habrá saque de meta que corresponde se mueve cierra se mueve lo veo por acá también Jaime Avilés se mueve quien más el juvenil uno de los juveniles Charlton Barba también está nuestro amigo si Avilés el chiche Avilés oiga el chiche no fue considerado como titular en este partido pero está jugando bien Bolaños levantando la pelota se viene Padilla ojo a largo el envío de cabeza despejando con todo a ver si alcanza el chucho primero Álvarez que gana el duelo al chucho si viene Álvarez el ratoncito que se frena ahora mira quien tocar levantó para que vaya Valencia ven y vaya le dice Valencia el cruce para Maravilla Caicedo no llegó la pelota ahí es donde falla Miguel Iturralde Jaime la habilitación en la entrega todavía se viene Bautista levanta el centro ojo en el área sale con todo Orobio logró alcanzar o no si iba a alcanzar ese balón la propuesta Orobio hacia atrás para que vaya nuevamente Valencia gana el duelo se equivocaba desde el fondo Vivero ahí saque lateral nuevamente Ayoví la baja en el área Ayoví intenta desbordar la tienda Ayoví hacia atrás el pase para Orobio no funcionó y saque lateral nuevamente para el cuadro de Miguel Iturralde en este segundo tiempo las emociones de la segunda categoría de Pichincha los motes de la Magdalena premia 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 tus pedidos del Iberi por cada 15 dólares de compras por nuestros canales oficiales recibe una gaseosa familia gratis promoción válida desde el 16 de julio hasta el 14 de agosto que el Andías también queda muchos días para aprovechar esta promoción pide 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 en los motes pide a domicilio a nuestra línea directa al 266 2618 los motes de la Magdalena lo rico de mi país la pelota la pelota que va haciendo proyectar a territorio de Miguel Iturralde Araique de cabeza lograba sacar ese balón no pudo Álvarez gana Miranda que va con todo Miranda se frena busca quien tocará hacia atrás buscando el apoyo del Chucho Bolaños este a su vez encontró y dice vamos Proaño abre espacio donde está Aguirre Aguirre es el que frena ahora y logra cortar el avance Carabalí otra vez recuperando el cuadro de la cadera del Deportivo Quito había una falta que no dice sobre el cuadro del Deportivo Quito se viene ahora atención Maravilla Maravilla que tiene el centro se cruza de forma precisa Jaime sensacional Quiñones la pelota se va el tiro 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 de esquina para Miguel Iturralde aparece Braulio como delantero en la posición de Detona el número 25 y acompañando a Braulio está el jugador Aguirre Marcos Aguirre el 54 del Deportivo Quito no están en la cancha reiteramos Cristian Alcosta de Iturralde Zaguero y Jorge Detona del Deportivo Quito delantero tiro de esquina si señor hay tiro de esquina dos expulsiones en el partido una para Miguel Iturralde una para el Deportivo Quito la pelota se va a venir impulsada desde el tiro de esquina el cabezazo la tuvo no lo puedo creer no lo puedo creer se salvó Deportivo Quito de forma impresionante y ahora el Chucho a ver Chucho prende los potores la gente del Deportivo Quito dice aquí puede estar se viene con todo engancha bien va el Chucho Bolaños mira quien tocar levanta el centro habilitación está adelantado Braulio Jaime estaba adelantado Braulio no tiene que terminar la jugada correcto debe terminar la jugada para para que el árbit el asistente levante la banderola y ahora se deja caer el portero Patrick Sampadilla no pasó nada simplemente le dice no exagere no exagere porque el delantero va a intentar presionar nada más mire la repetición estaba adelantado no estaba adelantado se corta la acción entonces y luego lo demás pues la reacción del arquero que conectaba ahí el balón algo pasó no sé se quejaba algo Padilla pero sin problemas ya se va a reanudar de juego en la parte complementaria Jaime el segundo tiempo que tiempo marcamos Cami 14 perfecto 14 minutos del segundo tiempo 14 minutos cuando se viene levantando la pelota cruce para que vaya Orobio a ver si alcanza la bajó muy bien Orobio se le fue un poquito ese balón y desde el fondo Pro Año sacaba la pelota Braulio ahora que dijo el árbitro falta sobre Braulio tiro libre no lo toqué dice Montaño Braulio dice sí aquí me tocaron aquí estoy yo y se viene el tiro libre bueno acciones intensas pero los jugadores de los dos equipos se tranquilizaron se dedican a jugar de ahí de vuelta el cotejo el deportivo Quito siente la ausencia de detona porque es el que acarrea marca el que abre espacio ahora en esa posición está el jugador Alex Braulio el delantero en punta del deportivo Quito que es acompañado por los volantes y por sobre todo por Aguirre no Marcos Aguirre también aparece Rodi Quiñones el propio Harold Carcelen que se adelantan un poquito quizás hace falta una llegada más clara de los laterales Valchucho Bolaños levantaba ese centro sale para cortar muy bien desde el fondo Bautista le queda para Aguirre que lograba proyectar saca también como puede Valencia otra vez intentando con todo ahí está nuevamente no Probaño que dijo el árbitro Jaime Arcelen que levantaba el centro le queda otra vez sin embargo nuevamente para que vaya ahí está Aguirre con todo va a buscar el centro lo presiona de cerca Valencia sigue Aguirre gana el duelo ahora Valencia cae Valencia falta tiro libre que corresponde al club deportivo Miguel Iturralde falta de Aguirre falta de Aguirre también trepa el jugador Efren Probaño Efren Probaño cuando tiene la posibilidad va a buscar en el área rival un posible centro jugador que le impacta muy bien a la pelota en el espacio superior 0 por 0 el marcador buen trabajo de los bloques defensivos que han superado a los elementos de ataque hasta el momento y ahí se refleja el marcador la mejor propuesta educativa Jaime la Academia Militar General Miguel Iturralde unidad educativa bilingüe ahora que le parece unidad educativa bilingüe Academia General Miguel Iturralde realmente un sello espectacular para la gente que esté buscando una opción educativa para sus hijos les recomendamos que sean parte de este proceso en este en esta unidad educativa bilingüe la unidad educativa bilingüe si señor Academia General Miguel Iturralde Tumbaco Ichillo Gallo los números aparecían en la pantalla Jaime formando líderes para el futuro matrículas abiertas educación inicial media superior bachillerato general unificado ANMI Ichillo Gallo 096 990 0978 ANMI tumbaco 096 719 0269 desde el fondo la salida de Angulo levantando ese balón ojo que buscan a Braulio Aray siempre desde el fondo seguro Aray ¿no? de los puntos más altos le queda Bautista el balón que dejaba Álvarez deja pasar también a Yoví le queda sin embargo a Proaño desde el fondo Deportivo Quito tiene por el costado izquierdo a Vivero prefiere jugar hacia adelante buscando a Proaño nuevamente a Braulio Braulio a Proaño y ahora hay una falta el árbitro dice que no metió el hombro metió el hombro tranquilo el mirante eso es legal simplemente utilizó el hombro la granja de Papalucha aprende, descubre y convive con la naturaleza ven y disfruta en familia y con amigos reservaciones 096 107 38 92 la granja educativa Papalucha está ubicada en la parroquia la ecuatoriana Barrio Espejo a tan solo 5 minutos del colegio Ampetra sí señor avanza el partido ahora las emociones de la segunda categoría en vivo y en directo estamos en vivo y en directo señoras y señores para todo el Ecuador y el mundo entero los hinchas del deportivo Quito los hinchas de la KD ahí están siguiendo esta transmisión deportiva señoras y señores se viene nuevamente tocando la pelota buscando Quiñones devolución hacia atrás Esférico que lo va manejando otra vez la oportunidad con el Chucho Bolaños que se frena ahora lo persigue de cerca Yoví tocando ya está en conexión compro año este levanta la pelota atención hacia el área tranquilo dice aquí estoy yo Padilla que lograba receptar los jugadores juegan con Dimas el calzado número uno del Ecuador Jaime Dimas tu calzado espectacular para todos calzado 100% original en todas las marcas New Balance Puma Loto Gambineto en la que tú busques Dimas tu calzado ahora les cuesta llegar con claridad a los dos equipos juego de medio campo mucha marca reiteramos en Deportivo Quito Braulio en la posición de Detona por derecha aparece Aguirre poquito retrasado Quiñones tres ofensivos que presenta Deportivo Quito mientras que Miguel Iturralde a Orobio por derecha y también al jugador Jordan Ayovi por el centro y colaborando Maravilla Caicedo así se disponen los dos equipos en esta segunda etapa balón para Vivero que va por el costado izquierdo va a levantar el centro de Vivero corta Valencia y otra vez la pelota que se pierde al saque lateral en beneficio de la caden proyección de ataque el Deportivo Quito quiere la primera buscando Aguirre atención se va acomodando lo presiona de cerca Valencia sigue Aguirre toque para Vivero el centro de Vivero corta Valencia le queda sin embargo para Quiñones hacia atrás empuja la pelota reventando con todo Jaime no el Deportivo Quito aparecía también ahí Braulio otra vez Quiñones el que presiona Vivero la salida de Álvarez Álvarez que toque en diagonal para Valencia Valencia que se viene ojo con Valencia el pase largo para Llovía le obrique lucha caía Probaño que no pasa nada dice el árbitro que sigue el juego atención se queja de una falta fuerte fuerte para Amarilla está con la cabeza caliente Probaño Amarilla para Probaño con mucha fuerza Probaño en ese ingreso se gana la tarjeta Amarilla la falta fuerte en contra de Jordan Ayoví acá lo registramos entonces Amarilla para Probaño veamos la acción veamos la acción nuevamente en 20 minutos Jaime de la parte complementaria 20 minutos del segundo tiempo va dominando Ayoví y aparece Probaño dice aquí la pelota a ver ahí está no no pero intenta buscar el balón pero claro pero lo toca hay contacto fuerte cuando escondía la pelota Jordan Ayoví tiro libre para el equipo Miguel Iturralde el encargado Valencia no es Álvarez el encargado para levantar para impulsar ese balón vamos a ver cómo le va entonces atención ahí lo vemos Álvarez el encargado para levantar esa pelota el jugador del cuadro Miguel Iturralde del deportivo que se defiende ¿no? quien está un solo elemento en la barrera es Bolaños es el Chucho Bolaños y ahora se viene Álvarez ojo Álvarez que se va a perfilar indicaciones que da el juez central del partido a los jugadores que no haya conexión que no haya roces les dice ahí en el área se viene la ejecución Álvarez levantó la pelota despeja al Chucho le queda para Maravilla para que Carcelén no pudo manejarla era el jugador del deportivo Quito señoras y señores que logra sacar esa pelota Álvarez que gana el duelo disposición de Álvarez que va entre recorrido a territorio el deportivo Quito se está perfilando quiere rematar Carabalí arriba la pelota arriba ese balón se escapa y se queja nuevamente de alguna lesión también un jugador del deportivo Quito para que lo atiendan entonces en este momento dice el señor árbitro Quiñones es el jugador que está lesionado Jaime Quiñones el jugador que está lesionado con cevichería siete males lo mejor en comida cevichería siete males abrimos de siete en la mañana diecisiete horas en la Juan Leomera y la niña esquina dos elementos en el piso del deportivo Quito Quiñones y Efren Proaño partido partido muy disputado ahí ingresa el cuerpo médico del deportivo Quito para atender al jugador Quiñones sobre todo que no se ha recuperado ya se puso de pie Efren Proaño los dos equipos saben que con el empate estarían renunciando ya cualquier posibilidad de buscar el título de la provincia de Pichincha con el empate ya en el futuro a prepararse para los playoffs pero realmente todavía quedan minutos ¿no? si hay un ganador tendrá alguna posibilidad si es del deportivo Quito con mucha más claridad porque se metería en la pelea del deportivo Quito que está obligado obligado a ganar para si quiere conseguir el título de Pichincha el deportivo Quito tiene 8 puntos y Turralde 5 un triunfo del Quito haría 11 y empataría con Ampetre imagínense un triunfo de Turralde haría 8 empataría con Deportivo Quito pero si los dos empatan el Quito con 9 y Turralde con 6 ya la diferencia con Kuniburo sería de 4 puntos para Deportivo Quito y Kuniburo tiene un partido se va complicando Kuniburo tiene un partido en donde es muy probable que pueda conseguir la victoria frente a la Universidad de San Francisco por eso el técnico Duarte va a ensayar dos variantes va a ingresar el número 8 y el número 13 ¿no? en este segundo tiempo el número 8 es Jairon Bonet y el número 13 es Jefferson Sierra quienes se van se va Stalin Viveros Jefferson Sierra lo reemplaza y se va también otro jugador de Geber se ve Chucho se va el Chucho Bolaños no ingresa Avilés ingresa el jugador Jairon Bonet esas son las variantes entonces se fueron Chucho Bolaños y Stalin Viveros ahí está el detalle perfecto Jaime dos variantes se ingresan enchufados podrían ser un aporte importantísimo Jaime para Deportivo Quito a ver cómo está Sierra a ver cómo está Bonet que no han estado muy finos no sé si por la lesión Sierra pero Bonet se ha estado en un rendimiento que no ha sido el óptimo la pelota que le queda para Miranda ojo a Aguirre se conecta con Miranda la conexión de los jóvenes elementos del Deportivo Quito ahora intentando sacarse la marca de varios elementos se cruzaba Álvarez para que logre enviar esa pelota al saque lateral en favor del Deportivo Quito el encargado será Miranda que pone la ejecución rápida para Proaño va Proaño levanta el centro ojo en el área salta Braulio las manos del arquero atrapan el balón y ahora aflojaba pero ya estaba anulitada la acción estaba anulitada en buscarga sobre Padilla el árbitro dice que se ponga de pie está bien Padilla continuamos con el juego sí señor bueno lo que quiero saber es si todo va ¿no? todo va todo lo que está usted tiene la carpetita ahí está bien pero ¿es lo mismo o no? esto es solo para claro ahí que me ayude David entonces poniendo poniendo el visto bueno clínicas dentales Vega Beltrán nos apasiona verte sonreír periodoncia ortodoncia periodontopediatría Avenida Napo y Alpaguasi 6 de diciembre José Correa Avenida Cardenal de la Torre Rafael Ferrer San Rafael y General Avenida General Enríquez Centro Comercial Quisentro Sur Centro Comercial Recreo en la ciudad de Manta también está clínicas dentales Vega Beltrán experiencia desde 1964 sí señor ahora se viene nuevamente levantando la pelota ojo que se proyecta allá va Sierra se bautizan el partido hacia atrás el balón para Bonet Bonet el encargado de mover ahí esa zona se juntan los que recién ingresaron Sierra Bonet Sierra que va dominando levanta el centro el pase buscando atención sale Deportero lograba bloquear Deportivo aquí está aquí está aquí está no no lo puedo creer Jaime no lo puedo creer increíble Quiñones la tuvo la tuvo y no ingresó el balón se acaba de perder la más clarita del partido del partido ahí se confundieron los zagueros de Miguel Iturralde ganó el rebote un poquito incómodo es verdad pero la pelota debía entrar porque tenía todo para que ingrese el balón y el muchacho el muchacho el Deportivo Quito Rodri Quiñones se acaba de perder repetimos la más clarita se salvó Miguel Iturralde falta sobre Calabalí se queja de una acción fuerte Calabalí en el piso detiene las acciones pide asistencia Calabalí luego del ingreso de Bonet Jaime y para acá el reclamo de la gente de Miguel Iturralde también a Bonet sobre la acción bueno mayor claridad tiene Deportivo Quito con el ingreso de Jefferson Sierra jugador con más oficio con mayor experiencia no ha tenido mucha continuidad no está con ritmo el muchacho Stalin Viveros jugador importante también destacado pero le veo más decidido a Jefferson Sierra llegando por el sector izquierdo organizando el juego en la mitad de la cancha Jairón Bonet acompañando Quiñones a los dos jugadores más adelantados que son Braulio y Aguirre y estuvo cerquita cerquita de poner el tanto le faltó dirección le faltó dirección a Quiñones para ubicar el primer gol del Deportivo Quito sale Calabalí no sale Calabalí sí señor esa es esa es la precisa mi querida Cami habla tiro libre que corresponde a Bautista para Miguel Iturralde ojo a este centro este envío se va proyectando ahora hay que es uno de los que sabe también ojo a Jaime puede hacer una jugada preparada va Bautista levantó el centro la pelota movimiento pasado lograba conectar con las juntas pero se iba a lloví se pierde esa pelota pide regresar Calabalí al terreno de juego ahora sí regresa regresó se fue a arreglar el zapato simplemente restauran parelladas la chimenea expertos en cortes de carne y asado parelladas la chimenea Díaz de Pineda 545 Pedro de la esquina sector de la Villa Flora hormisur concreto siempre salí de proveedora del hormigón en Quito producimos hormigón con materia total con material totalmente calificado cumpliendo todas las normas establecidas por los organismos de control haz tu consulta por whatsapp al 098 8046 328 098 8000676 sacaba Calabalí empieza a empujar el deportivo Quito quiere la primera Álvarez que logra recetar va dominando lo persiguía de cerca Gabonel ahí está el conjunto de Miguel Iturral de Valencia se conectaba y al final el árbitro dice que hay la uy para Cartulina Amarilla para Sierra Sierra pero Sierra por favor están con la cabeza caliente los muchachos del deportivo Quito Amarilla para Sierra lanzó la pelota y sigue y Sierra puede perder la cabeza ojo nuevamente salta del cuadro Valencia Deportivo Quito que lucha disputa con el jugador Braulio ahí saque lateral que corresponde ahora a Miguel Iturralde dice el árbitro saque lateral Valencia el encargado ahí está Valencia que pide movimiento del balón ahí está hacia adelante buscando la presencia de Ayobi saltaba Ayobi desde el fondo levantaba Proaño para Braulio el arquero que llega primero Padilla para atrapar ese balón atrapar la pelota en dos tiempos y ahora la va manejando Bautista otra vez en la salida rápida de Miguel Iturralde recupera el Deportivo Quito se va con todos Quiñones prende motores Quiñones ojo le ganaron el duelo a Bautista Quiñones que hace un buen partido intenta ingresar no hubo absolutamente nada buen cruce por parte del jugador Arai otra vez Miranda se quejaba la gente el Deportivo Quito pedía falta que no pase nada dice el árbitro atención levantaba la pelota y por poco un balazo Jaime por poco Bonet sorprenda todo el estadio con un auténtico misil Jaime aparece la calidad de Bonet lo que lo que estábamos reclamando mucha dinámica buen manejo buen control de balón haciendo una pequeña diagonal y rematando con izquierda pasó cerquita del horizontal ese remate del volante del Deportivo Quito el Quito se la juega se juega con todo y está preparando otra variante el técnico Juan Carlos Garay que está dirigiendo por la expulsión de Raúl Duarte la pelota larga para Llovin no dejó que pase esa pelota sierra está controlando en medio campo el Deportivo Quito desde el fondo Proaño ahí encontró espacio levanta la pelota y la mirada para Braulio que trataba de bajarla de pecho no pudo Carabalí es el que recepta el balón ahora entregando para Bautista se mueve ahí Álvarez perdió contacto donde está Maravilla Caicedo y está Maravilla que trata de desbordar Maravilla conecta con Álvarez nuevamente devolución en medio campo hacia adelante para Carabalí intentaba un pase hacia adelante no pudo la conexión del cuadro de Miguel Iturral de salida rápida el Deportivo Quito le queda para Maravilla Caicedo que prende motores Maravilla se anima disparo muy largo muy lejos hay saque de meta que corresponde a la escadilla va a ingresar el número 32 en Deportivo Quito pesantes ahí atentos a ver quién ha avanzado en el campo de juego David se va el número 23 Jaime Karol Carcelen Carcelen se va del campo de juego pesantes al campo en favor de la cadena Borgen pesantes Borgen o Borgen 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 pesantes la pelota que le queda nuevamente el saque lateral en beneficio del cuadro Chulla el cuadro de la cadena cero por ser el partido no hay goles todavía esta es la pantalla de Gala Deporte un abrazo para toda la gente que nos sigue en YouTube mañana la emisión de la transmisión de las semifinales del campeonato formativo pega Aucas versus Liga Deportiva Universitaria Jaime e independiente del Valle Universidad Católica no se pierdan la transmisión de Gala Deporte en horas de la tarde sigan la página de YouTube y todos los que siguen guarden la captura guarden la captura de la página de YouTube de Gala Deporte que se vienen premios espectaculares se va Bautista cambio y Miguel Iturralde ingresa el número 3 Davis Bone Davis Bone ingresa Davis Anthony Bone ingresa al campo de Juve el número 3 para trabajar por ese costado por la derecha porque sabe que está Deportivo Quito tratando de explotar ese sector con el ingreso del jugador Jefferson Sierra maravilla se viene maravilla Caicedo ojo impulsando la pelota se fue corriendo maravilla y el balón se le quedó unos metros atrás desde el fondo lograba sacar la pelota Bone empujando ese balón buscando siempre a Braulio de cabeza despeja Miranda le dejó el servicio ahora para Carabalí le pide que vaya con toda la gente de Miguel Iturralde perdía la pelota Carabalí gana nuevamente Miranda el duelo ahí atrás está encontrando otra vez la presencia de Bone que cambia de frente buscando a Braulio la habilitación es preciso mejoró el Deportivo Quito Jaime tiene más fluidez en los pases en la entrega de balón con la presencia del jugador sobre todo Bone Jaime vamos a ver otra vez intenta Borgen pesantes se bautizan el partido ahí está Borgen pesantes entonces ahí lateral que favorece el cuadro Chucha el cuadro de la cadena sigue calentando Jaime el Chiche Avilés ¿será que lo utiliza? puede ser y el profe Duarte también desde la parte de la tribuna porque no puede estar en la cancha da algunas indicaciones pone todo pone todo Deportivo Quito se va con todo lo que decíamos la victoria le sirve para continuar en pelea por el título de Pichincha el empate para ya prepararse no solamente para digamos para los play-offs que ya están clasificados se va Iturralde se va maravilla Caicedo adelanta mucho la pelota y luego le quedó el envío Deportivo Quito tampoco lo pudo manejar ángulo saque lateral por el cuadro de Miguel Iturralde rápidamente se acerca para conectar ahí el jugador que recién ingresó pone pone entregando la pelota participa en la ciudad y otra falta fuerte sobre Caicedo amarilla amarilla píntelo también ángulo se está llenando de cartulinas el Deportivo Quito Jaime y el tema es que en una mire ahí está el árbitro confirmando la amarilla y la lesión del número 57 no es Michael Orobio en una zona donde no hay mayor peligro y ahora cierra con maravilla ojo cierra que ya tiene tarjeta amarilla hay que tranquilizarse reitero el partido es muy disputado pero con cabeza fría se ganan los compromisos y eso deben entender los jugadores y debe ser transmitido también por parte de los encargados de la dirección técnica increíble se viene ahora la pelota vamos acá dice la gente acá escucho se escucha pese a que no vino mucha hinchada seguramente por los trabajos nos está observando coméntenos desde que punto de la ciudad nos está observando del país o del mundo entero que tiempo llevamos Camis marcamos el tiempo de juego ahora 34 minutos nos dice Camila Galárraga cerca del minuto 35 ahora 35 ya en la parte complementaria desesperación en los técnicos Jaime se viene atención nuevamente la oportunidad con Álvarez Álvarez que levantó directo tranquilo sale para puñetear ese balón bueno con algo de dificultad Mosquera a un costado el balón gorrita Mosquera verdad para protegerse del sol vean nada más la gorrita porque el sol le pega directamente ahí no vamos a ver saque lateral ahora en favor de Miguel Iturral de balón que le queda para Yoví entregando la respuesta al centro y no está preciso Cravalí bueno ofensivamente ha faltado por parte de los dos equipos primero por el gran trabajo defensivo de los dos rivales y luego porque no ha habido la precisión del caso tampoco es que ha tenido llegadas claras el conjunto de Miguel Iturralde porque ha habido un buen trabajo de la saga del Deportivo Quito y el Quito que ha generado unas pocas no ha tenido la precisión para concretar lograba sacar ese balón Boné sin embargo gana Miranda para el Deportivo Quito que engancha busca espacio sigue recorriendo la cancha Miranda ahora se fue la pelota encostado la sacó el propio Miranda saque lateral que corre ponte a Miguel Iturralde en el partido que gran duelo 0 por 0 partido equilibrado con expulsiones con todo con nivel con ritmo ahora un poquito más para Deportivo Quito la producción Jaime pero vamos a ver está despertando Miguel Iturralde el saque lateral de Boné para Carabalí Carabalí que intenta girar hacia atrás otra vez para Boné se le escapa la pelota a Boné intenta llegar Boné 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 mira ahí están los Boné Boné gana Boné sin embargo presiona Boné va para el corte también ahí Pesantes que lograba recuperar hacia atrás para Aguirre en diagonal recorre la cancha se va Aguirre toca el balón para Miranda tiene espacio Miranda levanta la pelota arriba el balón sale Padilla para atrapar ese esférico y ahora el pelotazo largo buscando a quien a ver Orobio salta Orobio no pudo manejar a Orobio y ahora de cabeza saca Proaño le queda para Sierra Jefferson que va luchando protege el balón lo sigue Orobio hacia atrás nuevamente para el arquero Mosquera cuidado Mosquera levanta la pelota ahora llega para Arai que la baja intentaba más bien de cabeza proyectar la devolución para que vaya Maravilla Caicedo sale para el corte ahora Deportivo Quito ahí está bajándole a pelota Aguirre que no la pudo acomodar no se pudo acomodar se le escapa el balón si y el partido como que se perfila para terminar sin goles pero en el fútbol cualquier acción cualquier inspiración aparece hasta en el último segundo vamos a ver se apura la gente el Deportivo Quito Jefferson ingresó con muchas ganas gran trabajo de Frenpro Año en el fondo muy bien Carlos Angulo muy buena pareja de centrales en la mitad de la cancha buen trabajo del muchacho Rodri Quiñones ya se fue Jaro Carcelente de Miranda que colabora en plan más ofensivo y ahí está Deportivo Quito buscando el arco rival más cerca Deportivo Quito de momento ojo al centro la pelota que le quedará ahí con tranquilidad despejando para Maravilla Caicedo que no la va a poder bajar se va a un costado y lateral para el Deportivo Quito Braulio se fue a trabajar por derecha se fue a trabajar por derecha Braulio para dejarle a pesantes como 9 y la presencia de Aguirre también acompañando poquito retrasado Quiñones y el jugador Jairón Bonet sabe lo que pasó en esa acción donde se demoraba un poquito el Deportivo Quito la hinchada presionó y les dijo vamos rápido que necesitamos ganar la hinchada quiere ganar este partido se viene Aguirre obviamente en diagonal tratando de llevarse le quita Álvarez buen recorrido de Álvarez en la cancha atención Orobio era Jovi el que no la pudo bajar Sierra que gana el duelo en diagonal Sierra entregando a Bonet siempre lo busca Bonet abriendo espacio por la derecha a ver si se acomoda miren el área va pesante es el de los zapatitos verdes primero nuevamente la devolución para Bonet que prende a motores Bonet engancha tiene espacio le dejan le ceden tiempo territorio devolución para Bonet arriba la pelota Jaime arriba ese balón estaba bien construida la jugada le faltó la definición la pared funcionó Bonet para Aguirre la devolución inmediata le pegó de primera intención Bonet pero sin una buena dirección ahora Miguel Iturralde mire como marcan como se van ya ordenando los jugadores el Deportivo Quito no hay muchos espacios y tampoco los crean los jugadores nuestro equipo rival balón que va para el cuadro de Miguel Iturralde solo el portero y ahora no pasa nada no pasa nada dice el árbitro Jaime pero si quedó golpeado si pero no fue como para una falta penal paran las acciones se cae a la gente el Deportivo Quito vamos a ver si tenemos la repetición nuevamente sería interesante va a ingresar Aguirre no es Aguirre el muchacho ya les digo que va a ingresar también en el Deportivo Quito Aguirre está en la cancha mire como se llama este muchacho que va a ingresar va a ingresar ahora al terreno de juego ojo lo vamos a ver donde está no lo veo ya va a ingresar en el campo de juego pero no ya se fue Ramos ahí está la acción Jaime mire 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 vamos a ver sale el portero la velocidad claro el portero llega primero y tras la velocidad del jugador conecta con el arquero no pasaba nada y en esa acción para una definición de tiro penal nada que ver ahí queda golpeado eso sí ya se va recuperando va a ingresar entonces el muchacho en el Deportivo Quito el número 52 está listo para ingresar Ramos se llama José Ramos el número 52 quien se va será que se va Teddy no creo a ver José Ramos número 52 en el Deportivo Quito que no ha logrado marcar en este partido y se le va complicando el tema de alcanzar al puntero que es Cuniburo con 13 puntos y el próximo rival será Universidad San Francisco como para completar 16 y ponerse a punto para pelear por ese título cambio ahí está la variante entonces en el Deportivo Quito vamos a ver quién sale con 10 elementos cada equipo Aguirre se baja y me devuelve el número 52 el 54 sí buen partido de Aguirre con mucha voluntad con mucha dinámica quizá le hace falta más minutos para que se vaya acoplando decidido valiente buen trabajo de Aguirre hay muchachos que lamentablemente no fueron utilizados en todos los partidos pero que ahora que el profe Duarte les da la oportunidad realmente han demostrado que hay capacidad para luchar por un puesto en Valles Azulgrana dice Jaime ahí está la gente del Valle de los Chillos también que vive acá apoyando al Deportivo Quito y falta ahora falta de Aray se pone de pie en pesantes el jugador que recibió la falta por parte de Aray hay tiro libre que corresponde al Deportivo Quito la otra pila la otra batería está acá a ver si le dice Alejandro que nos ayude para poder realizar el soporte ya mismo en borde de campo ahí estamos en vivo y en directo para Gala Deporte y Fuerza Deportiva aquí estamos junto a este partido Miguel Iturralde Deportivo Quito al centro la conexión en el área trata de sacar con todo el balón espectacular por parte de Bones y retiene el impulso otra vez Bones se cruza gana el duelo Miguel Iturralde la saca montaña no quiere problemas a un costado una pila vamos a buscar ahí al fondo sin ningún problema para poder ubicar ese micrófono nuevamente y nos vamos a la cancha ya mismo lateral que corresponde al Deportivo Quito Jaime lateral para Deportivo Quito ahora corre el tiempo corre el tiempo quedan pocos minutos ya para tener entonces para tener el resultado final de este partido de dos días le vamos a llamar al partido de los dos días ayer se jugaron veintiún minutos y ahora el resto del compromiso vamos tiro libre para Deportivo Quito Jefferson Sierra dice yo voy a levantar la pelota el lateral por izquierda del equipo del AKD partido caliente partido caliente acá en el estadio general Rubio de San Coquilavid estamos probando para que el micrófono también el número dos está perfecto ya estamos probando el micrófono por si acaso le vamos a mandar una pila más ¿qué tiempo llevamos Camil? el tiempo de juego 43 ya mismo nos vamos a la cancha y nos vamos a la cancha ahora se vendrá nuevamente para expulsar esa pelota ojo que se viene cierra el encargado cierra le dicen a dónde ubique ese balón Jaime mire cómo le da indicaciones tuarte desde acá afuera me dice vamos que esta puede ser la última para el Deportivo Quito y la queremos ganar vamos gente al Deportivo Quito dice Duarte y Miguel Iturralde dice aquí no pasa nada señores aquí no va a ingresar ese balón y acá la disposición luego de la acción la conclusión para sacar para sacar sí o no se da o no el gol para la cadáver del Deportivo Quito se mueve cierra se mueven los jugadores el disparo que va directo sale el portero Padilla falta sobre Padilla falta sobre Padilla tiro libre que corresponde a Miguel Iturralde en el partido valiente valiente Padilla para salir fue el choque fue espectacular increíble muy fuerte el choque pero no se Milano Padilla para golpear ese balón abre el abrazo entre Sierra y Ronald Álvarez y nos conocemos de muchos años le dice para qué vamos a pelear ahí se abrazan los dos jugadores ojalá termine de la misma manera el cotejo Álvarez también le da la mano a Proaño algo le dice Proaño es que en la cancha son rivales fuera de la cancha amigos la mayoría no fuera de la cancha que partido Jaime la repetición la repetición mire ahí estamos viendo la salida del arquero Padilla obviamente no sale para proteger su arco pero se lleva la parte más fuerte ahí del golpe en el tiempo de juego recorrido acá en el partido 45 completos Jaime nos vamos con Jaime a borde de campo entonces vamos a borde de campo con Jaime Jimmy Galarra ya en este momento vamos ya a conocer las impresiones qué tiempo se va a adicionar lo vamos a conocer también en el partido no sé si sea unos cuatro minutos no sé vamos a ver se perdió algún tiempo por ahí la pelota que la va manejando impulsada por parte de Miguel Iturral de Buscaba Maravilla Caicedo desde el fondo sale rápidamente a ver si enganchan esperan ahí varios jugadores lo tiene a pesantes lo tiene a quien más Abonet roba la pelota ahora falta dice el árbitro falta que corresponda al deportivo Quito señoras y señoras la falta de Ayobi el árbitro dice señor yo le observé hay tiro libre que corresponde al deportivo Quito ahora ejecución que se va a venir mucha atención para levantar ese balón para levantar esa pelota será Abonet el encargado o será Sierra hay dos elementos que piden ese balón uno de ellos va a ser el encargado de mover el balón en los minutos finales un abrazo para la gente que nos está siguiendo aquí ha compartido también ¿no? ¿de qué sirve que lleguen al área si no hacen los goles les dice un delantero hace falta yo hemos dicho deportivo Quito necesita un delantero Miguel Iturralde lo mismo lo hemos venido señalando en los programas de Gala Deporte en las transmisiones que ha sido pues uno de los factores que le ha costado partidos a Miguel Iturralde al deportivo Quito son dos elementos dos cuadros que realmente no han tenido esa disposición ofensiva importante la pelota que me ve movimiento circulación deportivo Quito no pudo lograban sacar ahí Bonet la pelota Bonet lograba sacar a un costado y queda lesionado ahora queda lesionado un jugador de Miguel Iturralde a ver si podemos tener la repetición de la jugada también producción cuando llegaba el deportivo Quito a lloviera el que caía y ya vamos a ver nuevamente ¿no? la repetición ahí está realmente no han tenido esa disposición ofensiva importante la pelota que me ve movimiento y ahora el árbitro dice que va a haber un saque lateral en favor del deportivo Quito ejecución rápida de cabeza le queda Bonet que va tras la pelota quiere rematar lo que ingresa ahora al área cuidado aquí está el deportivo Quito quería sorprender a todos Padilla solamente miraba el recorrido del balón Padilla se salva y ahora reclamos se cruzaba por ahí pesantes se cruzaba con el arquero Padilla y tiene que repetir le dice repetición para usted señor Padilla Miguel Iturralde en un partido vibrante acá en Gala Deporte segundo tiempo gracias a todos por estar pendientes de aquí nos vamos a restaurante y parrilladas la chimenea gracias también a la gente que hoy está conectada en la señal de Gala Deporte este enlace especial para que ustedes puedan seguir a través de nuestra señal Gala Deporte en vivo y en directo un abrazo para todos los amigos que hoy han estado conectados ¿no? Edgar Patricio Paredes de la chimenea un abrazo para usted mi querido amigo que ha estado en sintonía de Gala Deporte los mensajes que llegan por acá Edgar Paredes un abrazo también para Marcela de nuestros amigos de Ormisur Ormisura Marcela que debe estar en contacto con nosotros también muchísimas gracias por estar pendiente de este partido en vivo e en directo quiero saludar a toda toda la gente que hoy está conectada junto a Gala Deporte Darío Tapanta también de cevichería de Siete Mares por acá nos vamos trajes del universitario la elegancia el buen vestir por supuesto doña Carmita que estaba fuera del país y ahora se vendrá el tiro libre en favor del cuadro de Miguel Iturralde a ver Miguel Iturralde tiene una posibilidad para levantar ese balón a ver si lo puede manejar escuchamos por acá Iturralde el grito de la gente atención se viene Álvarez levantando la pelota en el centro en el área de cabeza Aray le queda la ejecución aquí está el pelotazo se va afuera señoras y señores llegaba Miguel Iturralde oportunidad en el área se salva Deportivo Quito en qué tiempo vamos a marcar el tiempo de juego 49 minutos ya está cerca la finalización señores aquí nada más aquí termina el partido ha culminado el compromiso luego de este envío la repetición que te entrega Gala Deporte y Fuerza Deportiva ya mismo pasamos con Jaime Jimmy Galarra al borde de campo para que nos entregue detalles importantes de este compromiso deportivo en vivo y en directo señoras y señores esto es Gala Deporte vamos con Jaime bueno gracias vamos a conversar con la gente del Deportivo Quito quiero entrevistar al muchacho Rodi Quiñones una muy buena actuación de Rodi este juvenil ahí se está despidiendo ya viene Rodi muy buen trabajo Rodi muy buen trabajo realmente felicitaciones un muchacho que hizo olvidar a jugadores de gran de gran experiencia como Bolaños por ejemplo en esa posición bienvenido que le pareció este resultado pues favorable lo venimos trabajando con con los muchachos y esto fue lo que se dio gracias a Dios bueno tuvo una clarita ¿no? ¿qué pasó ahí? ay fue por casi pues ajá faltó dirección nada más eso es lo que faltó y por ahí vamos a seguir trabajando eso ¿qué edad tiene? 18 18 ¿y qué le dice a la hinchada del Quito? ahí está a ver gracias por el apoyo y seguir participando bueno felicitaciones gracias muchas gracias para destacar el trabajo de este chico acá viene también a ver vamos a conversar con los dos no se vayan los dos para conversar Mosquera y Ronald aquí están cero por cero acá vamos a conversar con muchachos Rodi Quiñones me parece un muy buen trabajo Ángel y Ronald ¿qué le dice a la hinchada del Quito Ángel? a ver cero por cero como que se aleja el puntero claro no es el resultado que queríamos pero sabíamos que teníamos al frente un rival que también estaba buscando lo mismo es un torneo muy complicado la verdad uno de los más duros me imagino del país y por ende nada no pudimos marcar que fue lo que más queríamos porque hemos venido tratando de sacar el cero atrás no se nos ha dado esperamos que a la final ya cuando empecemos los play-offs ya cambie eso tenemos que trabajar para concretar más porque ahí está el triunfo siempre ¿desde cuándo la amistad con Ronald? no siempre nos hemos enfrentado siempre nos hemos encontrado por ahí en diferentes equipos no hemos tenido la oportunidad de jugar juntos pero siempre se respeta al rival porque aparte es un compañero y si no lo podemos encontrar en cualquier lugar entonces admiro igual la entrega de ellos y nada como te digo esperando que también cuando se pase se pueda representar de la mejor forma a la provincia y sobre todo cada uno a su institución bueno ¿conclusiones el partido Ronald? bueno un partido complicado como lo hizo Mosquera pues creo que fue un un rival muy complicado por ahí no se nos viene dando como dice Mosquera no se nos viene dando también arriba nosotros que somos delanteros pero nada admirable ver como el Quito también juega como vieron un rival digno también y nada ahora toca pensar ya en el siguiente partido pues y ir por los tres puntos bueno el bloque defensivo de los dos equipos muy bien superaron a los delanteros hace falta gol en Deportivo Quito si o sea no se puede tapar el sol con una mano sabemos que por ahí nos ha costado un poco tener esa fortuna porque creamos la verdad que creamos no se puede decir que no llegamos nunca al arco rival en la mayoría de los partidos creamos pero nos falta esa puntillada final que es la que te hace te hace decidir un partido para lo ganas o no lo ganas o sea depende de de la puntillada final por más que creas tienes que meter mínimo una entonces eso nos ha costado un poco y eso trabaja también todo el equipo no solamente los delanteros porque desde atrás podemos meter un pase un pase gol entonces tenemos que hacer ese autoanálisis y cambiar la página porque como te digo lo que nos gusta es que terminamos dándolo todo o sea no podemos decir que nos vamos sin entregar el 100% entonces tenemos que seguir trabajando y mejorar en lo que nos falta que ya todos conocen Ronald con este resultado a concentrarse en los play-offs porque ya para Dicturalde por lo menos va a ser muy difícil llegar al primer lugar ¿no? si complicado sabemos que ahora pues dependemos de otros resultados pero nada acá acá la meta es es ir y llegar bien a los play-offs todavía nada está dicho por ahí llevamos 6 puntos y y nada ahora toca ir por el siguiente partido y mantenernos ahí en la zona de clasificación que ahora es lo primordial ¿no? y después de ahí pues en los play-offs esperemos estar con esa puntada final para para concretar arriba bueno ¿qué pasó en esa acción? y le voy a preguntar también Ángel más adelante de lo que vieron ¿qué pasó en esa acción? yo hice una pequeña investigación que por ahí hubo cruce de palabras que que algo dijo de Tona la reacción de del jugador de Iturralde de de Acosta que ayer había había habido algo también con usted ¿qué fue lo que pasó? por ahí como siempre lo digo acá es un juego más allá de un juego como lo dijo Mosquera somos grandes amigos nos debemos a este trabajo creo que que por ahí no puedes tratar de racista eso es racista ya hace hace rato que se viene se viene cortando de raíz pues y nada no decirle a a de Tona que que pues uno por ahí por la calentura se puede equivocar pero pero que sabemos que acá tenemos amigos negros blancos mestizos serranos pero somos una familia acá somos seres humanos pues y por ahí creo que se equivocó pues y esperamos que estas situaciones ya no se vuelvan a dar para el fútbol bueno y hay una sola raza la raza humana y en eso hay que ser claros se logró controlar porque los reclamos eran de parte y parte Ángel claro claro si hay por ahí discrepo un poco porque tú sabes que en el fútbol se puede decir muchas cosas o sea en el fútbol nosotros entre jugadores para sacar de quicio de repente al rival por ahí toma una palabra que ante la sociedad de repente es mal vista y todo pero nosotros dentro vivimos otro mundo entonces primero pasó desde ayer algunas cosas con el central que lo manejo el árbitro lo advirtió le dijo que no haga eso porque lo podía expulsar entonces lo volvió a hacer ahora y el árbitro lo ve lo expulsa entonces de repente ahí la reacción de Deto no imagino que haya sido esa pero al haber esa revuelta lo que para poder sacar a un compañero de nosotros tuvieron que decir algo entonces de repente él no dijo eso pero también no se puede asegurar eso entonces en eso sí meto la mano al fuego por mi compañero porque sé que aparte de buen profesional es una gran persona entonces en eso sí un poco no comparto pero igual como te digo lo importante es que los dos equipos entregaron todo y de aquí nos vamos a pensar ya en lo que se viene ¿Algo más? Nada hay que seguir hay que seguir por este camino esperamos que que pues el siguiente partido ya podamos concretar pues y sacar esto que Iturralde está para grandes cosas Bueno el mensaje para la hinchada de Iturralde a ver pues que sigan apoyando creo que cada día se suman más personas pues y nada decirle que este equipo va a luchar va a entregar todo hasta hasta los play-offs pues que ahí sabemos que se vienen cosas importantes para nosotros Bueno la zurda no pudo con tremendo arquero No Mosquerita gran arquero siempre siempre lo he visto y por ahí se la quise tirar de afuera pero no salió Ah no pero si salía No no sabemos que Mosquera es gran arquero pues y nada felicitaciones al que lleva un rato sacando el arco en cero Bueno gracias Angelito despídase ahí de su amigo Ángel hay que seguir trabajando realmente se alejó del puntero Kuniburo no sé si Espol y Lampetra puedan seguir ahí en pelea pero yo creo que el objetivo principal es llegar de buena manera y no sé si con refuerzos o con funcionamiento más claro en ofensiva para los play-offs ahí está la verdad hay un punto muy importante este Jaime para tú ascender a la a la serie B tú vas a tener un premio tú vas a tener el mismo premio que vas a tener ahora por por quedar campeón o sea no desmerecemos el campeonato de Pichincha le damos doble premio el ascenso y la Copa Ecuador y la Copa Ecuador entonces nosotros nos enfocamos en tratar de quedar campeones acá pero sabemos que con las limitantes que por ahí tuvimos bajas por ahí como lo saben todos el club no puede poder inscribir otros compañeros que nos pueden dar la mano también eso nos ha costado un poco pero a pesar de eso como tú lo has dicho antes llevamos cinco partidos seguidos que no nos marcan primeramente que es un punto también a recalcar y eso no parte solo en este momento la mejor defensa y eso no parte solo por los centrales por la línea de atrás parte desde atrás porque si tú ves los carrileros cuando pierden una pelota bajan a defender Detona es el de los que más defiende entonces parte desde ellos entonces lo que sí tenemos que cambiar el chi y tratar de ser un poco más claro es a la hora de dar la puntillada final nada decirle a la hinchada que nos sigan apoyando por ahí necesitamos un poco más de ellos sabemos que dependemos el quito depende de ellos entonces así como nosotros tratamos de dar acá y recibimos por ahí insultos y cosas denigrantes por ahí sabemos manejarlo y no nos caemos ante eso pero también queremos que de repente se sume un poco más que nos está costando eso también por ahí para estar un poco más tranquilo económicamente para poder sacar esa demanda que tenemos y que el club esté como ellos quieren que llegue más gente las personas que de repente ellos están pensando que quieren que venga pueden llegar pero si ellos llegan acá o sea si el apoyo se ve porque la verdad se ha visto que ha ido decayendo entonces a trabajar también en eso ser consciente de que el quito lo levante el quito nadie más el quito salva al quito dije yo alguna vez y es verdad yo conversaba no recuerdo con quién creo que fue con Detona algún momento le decía cuando el jugador está al día cuando el jugador cobra su sueldo y atiende a su familia él se motiva y realmente el quito depende de la hinchada y es una lástima Ángel y en eso coincidimos que el hincha se ha alejado un poquito claro es que no hay excusa o sea por más que tú me digas si tú tienes tu hijo y tú sabes que tienes que apoyarlo para que él se haga adelante y tu hijo por ahí está mal en una materia o por ahí decae en algo tú no vas a dejar de apoyar a tu hijo o tú no vas a dejar de apoyar a lo que quieres entonces que no se vea que no se vea eso digamos en lo que se viene que no porque por ahí no tengamos un partido como tiene que ser para ellos que es jugar al pie un, dos, tres, cuatro ya vimos cómo jugó Espoly muy bien jugó muy bien pero hoy le ha costado dos partidos importantes que de repente con el juego bonito no le alcanzó entonces lo que queremos nosotros es llegar bien a los play-offs estamos trabajando para mejorar lo que hemos fallado y como te digo tratar de mantener atrás y poder sumar arriba que es lo que nos hace falta Yo creo que hace falta que Pesantes que Braulio que Aguirre marquen un gol por ahí porque solamente Datón ha marcado los dos goles para que se destapen los muchachos que tomen confianza porque hoy vi muchas ganas me gustó el trabajo que lo entrevistamos también de Rodri Quiñones un muchacho 18 años pero qué calidad en la mitad de la cancha es para que vean para que vean que se está trabajando que todos están predispuestos para sacar este equipo adelante los chicos imagínate dos jugadores importantes que venían siendo titulares salieron el caso de los dos cinco que tenemos el capitán y Cortés y pudieron suplir entonces a eso vamos en que el hincha no piense que el equipo está relajado que nos da lo mismo entrar y salir perdiendo derrotados no, nos duele pero también queremos estar en el apoyo de ellos como tiene que ser no solamente cuando se gana porque muchas veces cuando se gana piden aplauso y no debe ser así cuando se pierde también en Cayambe nos insultaron nos dijeron de todo cuando habíamos ganado o sea hay contradicciones que no se puede aceptar tampoco y por más que me digas que eres hincha de un equipo y lo amas que se demuestre adentro así como ellos piden ah, quieres te juegas en el equipo demuestra que quieres jugar en un grande entonces demuestren que quieren que el grande suba entonces depende de las dos partes no tengo nada en contra del hinchado la admiro porque siempre está pendiente del equipo pero también un poquito más de compromiso correcto, correcto se viene Espoli si, se viene Espoli ya lo conocemos sabemos que está como un león herido complicado también sabiendo que dejó de escapar dos partidos importantes con rival directo y si tú te das cuenta este torneo acá es muy cambiante o sea, ahorita Kuniburo hace dos fechas atrás estaba quinto y el Espoli era el favorito y Espoli estaba arriba entonces así nadie quita que todavía podamos meternos ahí que vamos a trabajar en lo que nos hace falta y prometerle a la hinchada y al club entrega entrega y más entrega muchas gracias ahí está el arquero del deportivo Quito Ángel Mosquera muy buena actuación hasta el momento en lo que va del hexagonal David solamente ha recibido dos goles dos goles el arquero con menos goles en lo que va del torneo cero por cero el marcador en un partido por momentos y de vuelta luego pues creo que la gran conclusión es que los bloques defensivos superaron a los delanteros de los dos equipos tomando en cuenta que el Quito necesita más fuerza adelante y ahora para complicar también les pulsaron a Detona para complicar el asunto ofensivo del Quito y también le falta a Miguel Iturralde no mejorar en el ataque eso David entonces nos vamos a la parte final de esta transmisión cambio una breve pausa y David despedirá más adelante el Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari te invita a formar parte del curso para obtener la licencia profesional tipo C en tan solo 6 meses contamos con instructores altamente capacitados y una amplia flota de vehículos horarios flexibles estudia en la tarde noche y fines de semana cumplimos con todas las medidas de bioseguridad estamos ubicados en el sur de Quito Matilde Álvarez y Rafael García sector Chuyogallo somos la escuela de capacitación de conductores profesionales matrículas abiertas desde que nos levantamos queremos darte el mejor servicio y como todo lo bueno se mantiene somos los mismos el hornero trasciende en el tiempo Dimasport variedad de calzado en las mejores marcas calzado 100% original aprovecha nuestras promociones con precios únicos en el mercado te esperamos en nuestros locales centro, sur y norte de Quito auspiciante oficial de la cadena este 2022 contactos al 093-986-6795 Dimasport variedad de calzado en las mejores marcas cita nuestras redes sociales nos encuentras como Dimasport Almacenes Willy Almacenes Willy Almacenes Willy Su almacén de confianza donde comprar es más barato les desea una feliz navidad a su vez les invita a que visiten nuestro local ubicado en las calles Juan de Velasco y Gaspar de Villaroy en la esquina Río Bomba Ecuador El sueño el sueño de tu bebé es adquirir productos en Almacenes Willy que le ofrece al por mayor y menor pañales en todas sus marcas haggis pompis pequeñín panolín y pañalín papel higiénico desde 90 centavos pañitos húmedos shampoos todo lo que a los más grandes de la casa les hace feliz haga la cuenta y saque cuenta Almacenes Willy Principal Calles Villaruel y La Valle Esquina Si tú eres joven aún joven aún joven aún mañana viejo serás viejo serás viejo serás a menos que Carlos Villanueva Elena Blázquez Antonio Belmonte y Eduardo Álvarez presentan Radioactivo DJ Novedades Noticias Tense Listas de éxitos Secciones exclusivas y los recuerdos más impactantes de otras décadas Contamínate con nosotros Escúchanos en RG Radio Pateando duro donde sea los martes a las 14 horas hora de Ecuador Todas las emociones del fútbol ecuatoriano Copa Libertadores Copa Sudamericana Están en una sola radio Grupo Radial RG Comiéndote las orejas El marido de la liga El marido de la liga El marido de la liga Y mi gente ¿Qué dice mi gente? Soy futbolero Vivo la pasión que me da el fútbol Donde esté una jugada Una carrera Una acción El deporte es información Lo transmitimos con emoción Lo sentimos de corazón Somos la número uno en deportes Estamos en Instagram Twitter Facebook You know Youtube Twitch Síguenos que nosotros te seguimos Arroba RG Radio Donde sea ¡Gózalo! Grupo Radial RG La radio Que no tiene Tó Acudiendo tus bocinas Grupo Radial RG Solo éxitos